Se lo he pedido al sol, se lo he pedido a Dios que me arrebate cuando me faltes Se lo he pedido al mar, que me cubra de sal y que me arrastre cuando me faltes Cuando me faltes Yo no quiero imaginar un mundo sin fin Que melancolía Yo no puedo comprender este mundo sin fin Vivirlo día a día Quiero comprobar que sigues a mi lado Quiero conservar todos nuestros pecados Que no hay bien ni mal, nadie nos va a juzgar por amarnos Se lo he pedido al sol, se lo he pedido a Dios que me arrebate cuando me faltes Se lo he pedido al mar, que me cubra de sal y que me arrastre cuando me faltes Cuando me faltes Mientras voy a disfrutar de este mundo por ti Viviré con alegría Es un regalo para mi Es un regalo para mi Este mundo de color En perfecta sincronía Quiero comprobar que sigues a mi lado Quiero conservar todos nuestros pecados Que no hay bien ni mal, nadie nos va a juzgar por amarnos Se lo he pedido al sol, se lo he pedido a Dios que me arrebate cuando me faltes Se lo he pedido al mar, que me cubra de sal y que me arrastre cuando me faltes Cuando me faltes, cuando me faltes Se lo he pedido al sol, se lo he pedido a Dios que me arrebate cuando me faltes Se lo he pedido al mar, que me cubra de sal y que me arrastre cuando me faltes Cuando me faltes, cuando me faltes Se lo he pedido al mar, que me cubra de sal y que me arrastre cuando me faltes, cuando me faltes Lo he pedido al mar, que me faltes Gracias por ver el video.